Es cercano a tu casa. Un lugar para sumergirse en nuevos avientes. Un lugar donde no importa tu edad. Se trata de descubrir y de hacer amigos para toda la vida. Son oportunidades inesperadas. Nuevos comienzos y equipos campeones. Es explorar lo que te inspira. Lo encontrarás aquí. Esta es la universidad. La universidad.